¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Buenvenidos a esta gran, gran final 2024! ¡Hola! ¡Hola! ¡Miren qué divina que estás, Tora! ¿Cómo te sentís, mi querida? ¡Buenas noches! ¡Muy, muy contenta! ¿Cómo está toda la banda acá? ¡Pero mirá la cantidad de gente que ha venido, Tora! ¿Cómo está allá en la calle Fleming? Acá está la figura de Manuel, la de Bauti, sí. ¿Y al fondo? La de Nico, creo. Sí. Bueno, va a ser una noche estupenda, van a pasar por acá, les quiero contar a toda la gente que está en la casa, todos los personajes de los hermanos 2023 y 2024, todos. ¡Va a estar Furia esta noche, chicos! ¡Va a estar el chino! ¡Va a estar Licha! ¡Va a estar Catalina! ¡Va a estar Lucía! ¡Va a estar Virginia! ¡Va a estar Zoe! ¡Va a estar Rocina! ¡Y va a pasar Bautista! ¡Va a estar! Y también va a pasar Renis. ¡Ay, ay, ay! Y sigo pensando, va a estar El Paisa, va a estar Tiaguito, van a estar todas las grandes figuras, van a estar todas las del año. ¡Florencia! Un montón de personas, un montón de invitados, tenemos esta noche. Tora, ¿quién es lo que tiene la fecha? ¿Quién te lo dice? Gracias. ¡Mauro Garbela, de Uruguay! ¡Vamos! Un aplauso a la Tora. Gracias. Y a todo el equipo de Telefón también. Hay muchas cosas, quiero decirles a ustedes, que van a pasar por aquí todos los participantes y los ganadores de estos certamen. Pero claro, tenemos muchas cosas para contar, Fabrita. Aquí tenemos... Hay un montonazo de cosas. ¿Podemos ir para allá? No se puede ir para allá, le preguntamos a Lautarito. En un ratito. ¿En un ratito? Vamos con eso. Bueno, listos, quédense, que ya venimos. Vamos. Muchos líos. Listo, estás divina. Muy bien, se viene la gran previa, gran hermano. No se puede ir. Tora, lo que nos depara el destino. Miren un montón de cosas. Tenemos tremenda, tremenda previa. Ustedes ni se lo imaginan. Miren lo que es la tribuna. ¡Una locura! Vamos a la noche y regresamos. Mira con este grupo todista. Mira cómo hay aquí hay. ¿Quién está la gran hermano? Ya volvemos. Ay, acá estamos de regreso. Vamos, vamos, que no puedo. ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¿Esto es a quién de quién? ¡Alti! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es a quién de quién? Vamos acá. ¿Quién está? ¡Alti! ¡Alti! Emanuel, bueno. Esto es una fiesta, querido. Preparate. Y allá está Nicolás. Esto es gran hermano, la final. Dios mío, la que es cierto. Preparate, si me cae de todo. Y está la tora ya con su hinchada. ¡Emanuel! ¡Vamos! ¡Va a venir licha! ¡Va a pasar la furia! ¡Van a pasar todos y todas! ¡Ahí estamos! Bueno, fantástico. A ver, ¿dónde está el team de Bauti? ¡Emanuel! ¡Y Nico! Bueno, ahí estamos. ¡Un momento! Les quiero contar algo. ¡Mírenle a toda la gente que tenemos en la tribuna y con este frío! ¡Mira, por suerte! Mercado Libre nos mandó bufanda para todos. ¡Qué grande! ¡Gracias, Mercado Libre! ¡Gracias, Mercado Libre! ¡Gracias, Mercado Libre! ¡Pero cómo estamos acá, Emanuel! ¡Nico y Bauti! ¡Y los tenemos a los furiosos! ¡Grandes periodistas, analistas! ¡Lo mejor de gran hermano aquí! ¡Hola! ¡Bauti! ¡Un aplauso para la UFA, Che! ¡Bauti! ¡Ahí arranca la alfombra! ¡Venga acá! ¡La alfombra azul! ¡La Blue Carpet! ¿Cómo están? ¡Estamos contentas! ¡Para todos lo mejor, chicos! ¡Ya son tres ganadores! ¡Arrancamos la alfombra azul y más con el querido Gastón Trezeguet! ¡Vení, querido! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Una final más! ¡Con todo el entusiasmo y con ganas de ver consagrar al ganador de esta edición! ¿Qué esperan para esta noche? Porque, bueno, han sido grandes, críticos, excelentes. La gente los ama, Claudia. Vos, Laura, y a Claudia la pasaron también. ¡Laura! La primera que esperamos es que se diviertan, que lo pasemos bien, que haya emoción, que haya alegría, y, bueno, los tres van a estar felices. Nico, Emma, Bauti, Bauti, Emma, Nico. Vamos a ver quién gana, pero acá hay mucha emoción, hay mucha elegancia, mucho glamour hoy. Hoy sí. Escúchame, ¿te animás a decir para vos quién podría ganar o no te animás? ¡Por supuesto! ¡Para mí gana el juego! ¡Para mí gana Emma! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos bien. ¡Oh! Laurita Uffol, que ha sido muy crítica de todo y, sobre todo, en el hecho de decir, bueno, esta es una versión fabulosa de mi hermano, donde la gente está premiando lo que pasa en la casa y es lo que pasa en la calle también. Sí, exacto, yo creo que sí, que refleja mucho lo que pasa en la calle. Creo que, por otro lado, hubo grandes ganadores que salieron antes y me parece que lo que me emociona es que igual siguen todos unidos y que todos siguen siendo protagonistas. Muy bien, un aplauso grande a Laura Uffol, estupenda y al querido. ¡Muy bien! Seguimos con la fronada roja. ¿Con quién estás, mi querida Tonita? Y yo tengo acá, lo tengo a Papi, Licha y a Zoe. Un aplauso por favor, Tonita, que estás. ¿Cómo están? Hola, Tonita, qué emoción. Gracias a todos por venir en serio, de corazón. A todos. Grandes personajes de Gran Hermano. Quiero que me digan en qué les cambió la vida Gran Hermano. En todos. Una locura todo lo que vivimos acá afuera. Y te puedo asegurar que la triuna también. Y a vos, Licha. Es una locura, la verdad que fue una experiencia increíble. A mí me cambió la vida, a todos. A todos nos cambió para bien la vida, la verdad. Gracias a todos. Muy bien. ¿Quién quiere que gane Gran Hermano? Bauti. ¿Y a vos? Nico Bauti. Estás full pro. Me encanta, me encanta. Y hay que tener por ahí Robert. Y a ustedes les envíe a empezar. Estamos con Virzana. ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿cómo te aclamó la gente? Ahora, Vir, ¿cómo va? Bárbaro. Todo bien. Vamos a ver las botas esas, el desfile para... Vamos, vení, Virginia. Vamos, por favor. Abrir los espacios. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo voy a hacer lo que se me cambia... ¡Ay, ay, ay! Vení, Vir, que... Vos, Manzana, vení también. Dale, Manza, repilame ahí. Yo voy a hacer lo que se me cambia... Ay, sí, el ojet, el ojet. Manzana, mirá lo que tenés. Bueno, ¿cómo vivís esta noche, Virginia, querida? Vení, Manza, ¿qué? ¿Cómo vivís esta noche? Me pongo de este lado. ¿Cómo vivís? Y bien, con muchísima emoción. ¿Te imaginabas esto en tu vida, un cambio tan radical? De repente, bueno, vas a estar en las tablas, venís desde el ándar y todo, y hoy estás aquí en Gran Hermano de la Noca, en la gran final. No, nada, nada. La verdad que una sorpresa enorme, súper feliz y agradecida a toda la gente que me apoyó. ¡Ah, Mané! Manza, querido, ¿ve a decir algo? ¿Algún cantito que quieras decir? Nada, nada, muy agradecido hoy a toda la gente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, de verdad, y a todos. Muchas gracias. Bien, ahí. ¿Qué tenés puesto? Contame, Vir, ¿quién te vistió? Si se puede decir, ¿no? Mirá. No. ¿Cómo que no? Me vestí yo, me vestí yo. Tuve que sacar una marca de botas, José. No, sí, tuve un inconveniente de último momento y, bueno, nada, tuve que salir así al ruedo y me ayudaron acá en Telefe. Un aplauso a la gente de Telefe, al vestuario, que es maravilloso. Gracias, Vir, gracias, Manza. Vayan desfilando por la alfombra azul, la blue carpet. Vamos con la tora, querida. ¿Con quién estás aquí? Muy bien. Yo estoy con Sabri, con Luchi y con Gastón. ¡Hola! ¡Humor! ¿Cómo le vas? Personajes icónicos acá. ¿Cómo andas? Por suerte, muy bien acá con expectativas y para nosotros, para mí, gana el juego. ¡Gana Emma! ¡Hola! ¡Hola, Tora! Bueno, primero que nada, están muy hermosas. Te quiero preguntar, Sabri, vos arrancaste ya teniendo trabajo. ¿Qué sentís con esta noche tan única y especial? Hay muchos nervios. No puedo creer que nosotros seamos los protagonistas de esta noche. Y, nada, emocionada por toda la gente hermosa que está acá. Y, bueno, Luchi, vos sos un ejemplo con muchas cosas. Tu historia cambió a un montón de personas. ¿Qué sentís cuando recibís esos mensajes de aliento? La verdad, con eso yo ya gané, entonces estoy muy feliz. Muy bien. Entonces, ¿quién gana, Gasti? Para mí gana el juego. Esta noche gana Emma, ¿no, chicos? ¡Qué quilombo! Robert, ¿quién está por ahí? A ustedes los invito a pasar. Muy bien, Tora, querida. Ya estamos con estas bombas. Rosina, del Uruguay, la querida. Agostina, ¿cómo vamos de blanco y negro? Hola, Rosy. ¿Cómo estás, Robertito? Un desfile, por favor, para la Rosy. Muestra allí esa, ese cuerpo charrúa. ¡Ay, nena, qué divina, Rosina! ¿Cómo vamos? ¿Qué linda que estás esta noche? Hola, soy muy querida de estar acá con ustedes, ¿no? Es increíble lo que se vive, lo que se siente. Es una locura. Agostina, ¿cómo sos te digo? Yo te sigo presa, Agostina. ¿Cómo estamos, Agostina? Bien, excelente, Robertito. Muy feliz. Muy, también triste, porque se termina todo esto tan lindo. Empieza la nueva etapa para ustedes. A ver qué tenés puesto, vamos. ¿Qué tajo, Dios mío? Mirá vos. ¡Hola, Lala! ¡Aquí, Aquí, Aquí. Vamos a ver. Vení, vamos a desfilar como las tapas de las revistas, así. Uno, dos, tres. ¡Cara sexy! ¡Uh! Vamos. ¡Ay, ay, ay! Chicas, bueno, ¿cómo viene esta final de esta gran noche para ustedes? ¿Se imaginaron llegar a este momento en tu vida recién, querida? Es como que se pasó rápido, pero lento a la vez. Y hoy estamos con todas las expectativas a ver qué va a pasar. Siete meses, dos meses de mayo, era un bebé, un niño. Vengo aquí muchísimo, muchísimo. Muy largo. ¿Estás feliz? Muy feliz. Bueno, chicas, vamos entonces con la tora. Adivina las dos. Muy bien, estoy acá con el Paisa y también con Hernán. Hernán que se quedó saludando a todo el mundo. ¡Hola, Paisa! ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Entró Paisa y salió muy fachero, amigo. ¿Cómo andan? Está ahí Paisa. Muy bien. ¿Quién quiere que gane Gran Hermano hoy? Bauti, 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 Bauti. Muy bien. ¿Y qué le recomendarías vos, Nebro, a la gente que se quiere anotar en el próximo Gran Hermano? Que no hagan video con corte. Video derecho, así como venga. Muy bueno lo que está diciendo. Gracias, chicos, los invito a pasar. Los amo. Está muy lindo vos. Te amo. Así es, Dora. Por Dios, fuerte el aplauso para este trío. Darío, Darío, Paloma y Mauro. Vamos, vamos. Cómo te aplaude la gente aquí, le dios mío. Me encanta, me encanta la gente. Gracias a todos por venir, la verdad que estamos. Andá a saludar a la gente rápida. Ahí va, Maurito. Ahí estamos. Mirá vos. Ay, ay, ay. Muy bien. Bueno, chicas, ya está. Viene que tiene que seguir de largo. Vamos. Vení, Maurito, dale. Qué elegante que estás. Hola, Paloma. ¿Cómo vamos con ese choker? Aquí estamos. Muy feliz. Muy, muy feliz. Vengan esta noche, Paloma, querida. Ojalá que Bauti. Vamos. Vamos por Bauti. Acuérdense de llamar Bauti, Nico o Emanuel a 9009. Así, se abren los teléfonos ya mismo. Ay, ay, ay. Muy bien. Bauti, Nico o Emanuel a 9009. Sí, sí. ¿Cómo vamos, Darío? ¿Cómo estás? Gracias por bancar esta hinchada que se bancó el frío. Es un rockstar. A ver, haces tu pasito, Darío. Dale, a ver, el pasito de luna. Son famosos los pasos, Darío. ¿Este cómo es? Algo de loco. Ay, Darío, nene. Mirá cómo mueve la cadera. Paloma, ¿cómo vamos? ¿Cómo? Hacate un solo, algo tío. Una cancioncita tuya. Algo chiquito. Gran hermano, no sé lo que quiere. Bueno, ¿y la de Rihanna? Rápido, rápido. Qué talento todos los hermanos, queridos. Bueno, Darío, pásenlo mejor. ¿Quién gana esta noche? Tu marido. Mirá lo mismo cualquiera, pero creo que está entre Bauti y Emma. ¿Vos, querido Mauro? Ojalá que gane Bauti. Ojalá que gane Bauti. El que más se lo merece es Emma, pero ojalá que gane Bauti. ¿Vos qué crees que gane? Yo no puedo. Ahora te digo, Tona. Ahora te digo. Voy a la cuenta de uno, dos, tres. Fuera. Vamos a presentar, por favor, a Juli. Amiga, querida, ¿qué estás? Dios, qué recuerdos todo este día. Es increíble. La final no tiene comparación. Esta energía no se la van a olvidar nunca. Pensé que arrancamos en Gran Hermano y ahora trabajando para Gran Hermano. ¿Te la verías? Te felicito, amiga, te felicito. Estoy feliz. Gracias a Gran Hermano por esta oportunidad y a Telefe, que es nuestra casa. Gracias por hacernos crecer. Acá donde queremos. ¿Cómo venís vos? ¿Cómo viviste esta final? ¿Quién querés que gane? Ya lo podés decir. Yo creo que gané, Emma. Dale, bote. ¡Vamos, vamos, vamos a la comunidad! A ver, acá la gente. ¿Quién quiere que gane? ¡Vamos! ¡Vamos! Ha peleado con Bauti. Me encanta Bauti también. Lo banco. Explícame quién te hizo este dress code, por favor. ¿Quién era un desfile tuyo? Que me envió el tira. Sofía Romana Terrier. La verdad que me encanta. Gracias. Hermosa. Chicos, ¿pueden creer lo que es? Te queda pintado, pintado, pintado. Bueno, muy bien. Y acá en la tribuna, ¿qué quiere que cantemos? ¿Yu Arundum nos regalas un pedacito? Vengan a verme, los espero. A veces solo hace falta hacer Urundum y seguir. Te voy a hacer desfilar. ¿Me dejas? Con esa cámara. Vos, regia. Vamos a la cuenta de uno, dos. Te lo apagas, mi amor. Allá estamos. Bueno, bueno, bueno. GH al 9009. ¿Quién gana esta noche? GH al 9009. Nico Bauti Uema. Y señoras y señores, la tenemos a ella. A la novia de Bauti. Hola, Demi. ¿Cómo vamos? Hola, Robertito. Buenas noches. ¿Cómo andas? Un minuto, vení. Pásamelo, vení. Mirá. Acá tenés el Team Bauti. ¿Cómo te sentís, mi querida, esta noche? Y mirá, estamos acá de color verde haciendo la guanta. Así que vamos, Bauti. Vamos arriba, gente. Les quiero contar que dice Demi que se va a ir a recorrer Uruguay si gana Bautista. ¿No es cierto? Lo acaban de decir. Te escuché. No, no. Está bien. Vamos a ir a conocer Uruguay. No conozco. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Hola, Robertito. ¿Cómo estás? Con ese barbie curl. Mirá, Dios mío. Desfilemos. Vamos, chicas. A ver, vení. Ahí estamos de verde y de rosa. Para allá, para donde quieras. De color mallenta. Flor, miren qué espléndide la chica. Papi, girl. Un aplauso, Flor. Vení. Vengan, vengan acá. Bueno, ¿qué esperan para esta noche? ¿Gana Bautista o no? Ojalá que gane Bautista. Gente, voten, voten. Vamos. Flor, querida, ¿cómo vamos? Bien, vos. Yo creo que gané Nico, obvio. Ah, bueno, claro. Son las primeras damas esta noche. Y ellos los primeros señores también, ¿no? Sí, somos las primeras damas. ¿Cómo hay Wanda? ¿Quién es ese vestido? Contame, que está divina. ¿Es el nombre? No sabe el vuestro. Le mando su saludo. ¿Y el pico? No, el mío también es mi señor. Muy bien. Divina, chicas. Espléndida. Qué bárbaro. Vamos. A ver, una foto. Yo les hago fotos como las pasarelas. A ver. Ay, Dios mío. Ay, son Wanda y Zayla. Acá, acá. Ah, ah. Gracias, linda. Vamos, Torita. Dios mío, qué belleza. Pero, por favor, un aplauso para Liana. Miren lo que está, Diosa. Ahora sí, la dama de negro hoy. Estás muy, muy hermosa. ¿Cómo estás viviendo esta gran noche? Estoy muy emocionada desde ayer ya. Viviendo esta noche que es vibrante. Más allá del ganador, el segundo puesto, el tercer puesto. Porque me imaginaba todo esto. Que lo vi el año pasado por televisión. Es increíble la adrenalina que se vive acá y la emoción de todos al mismo tiempo. Yo te escuché decir más de una vez que Gran Hermano te acompañó en tu proceso. Curia, Emma, un montón de personajes. Me gustaría que me digas para vos qué fue este Gran Hermano, qué significó. Mirá, yo me hice como muy fanática del programa en sí. Pero, bueno, en la mitad tuve el accidente que me rompí tres huesos del tobillo. Yo, así que, bueno, me acompañaron mucho en esto de estar en cama, en reposo. Y los quiero. La verdad que se hacen requeribles. Vos, todos los panelistas, todos los participantes. Es como que formaron parte de un 24 horas total en mi vida. Así que fue una etapa hermosa. Y poder participar, bueno, súper agradecida. Y, bueno, ¿quién te dice que quizás el año que viene de nuevo? Queremos, Dios te oiga, me encantaría. Pero la verdad que fue una experiencia hermosa. Y, aparte, volver a ver un montón de gente como Sergio, que hacía 20 años desde que yo trabajaba acá, que no los veía y verlos a todos me dio una emoción enorme el primer día. Y trabajar con todos ellos, que son hermosas personas, la verdad es que es un placer total. El placer es nuestro. Y de la tribuna, aplauso por amor. Gracias, Ali. Sí, sí, ahora sí. ¿Dónde está Fleming? Creo que los escucho. Aquí, porque llegó ella. Con el frío que hace dos grados bajo cero, llegó Coti. Hola, vamos, Coti. Vamos. Miren lo que es esta mujer. Ay, ay, ay. Ella dijo, son 40 grados a la sombra, me vengo así. Constanza, ¿cómo te vas traído el calor del litoral? ¿Cómo va? Obvio, el calor de corriente, porque no voy a tener 22 años toda mi vida. Debemos ver lo que tenés puesto, ¿qué es lo que no tenés? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Los carnavales de corriente, ¿cómo van a estallar, mi querida? Es que esto es de una diseñadora correntina que vistió a Zendaya en su momento, así que estoy feliz de portar ese vestido de fauna. Ni más ni menos que Zendaya. Sí, no, imagínate. Así que un orgullo para mí estar presente en esta alfombra azul de gran hermano que me vio nacer, así que estoy muy contenta. Vos tenés allí la ropa interior y nada más, es eso. Sí, como viene al mundo. Ay, Coti, mira como viene al mundo. Bueno, ¿cómo anda Nacho, tu novio? No, ya estoy viviendo antes de conducir ahí en el stream, hace ratito estaba en el stream. Un aplauso a Coti, ya que tiene esto. ¿Cómo vivís esta noche, Coti? Porque, bueno, se viene de todo esta noche. ¿Sos Team Bauti, ¿sonti Emma o sos Team Nico? La verdad que creo que cualquiera se lo merece un montón. Yo obviamente quería que gane Bauti, pero me parece que también está bien que lo gane Emma, que dio mucho contenido y Nico se lo merece, así que cualquiera. Yo lo vivo más tranquila este año, mucho más tranquila. Te has convertido en una estrella, Constanza. Yo te juro que no puedo creer cómo estás. Viniste así, hecha una niña, y hoy saliste hecha una mujer de Gran Hermano. Y la verdad que estoy muy contenta por eso, porque siento que crecí un montón, y eso es lo que más le agradezco a Gran Hermano, sinceramente, y a Telefe. Y nada, vine hoy como un sonajero. ¿Podemos ver cómo baila ese cuerpo correntino? A ver, a ver, Coti. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, probá que corriente tiene pa'lien, vení a divertirte con ambos. Ahí es como está. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé, probá que corriente tiene pa'lien, ay, 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 tío, ahora, Dios mío, sacame de este momento. Ay, pero vení para acá, Robert, que yo estoy con Chula, y estoy también con Issa. Miren lo que está en el frío. Es psicológico. Por favor, quiero un bailecito, un desfile, lo que quieran. Chicas, pero miren lo que están. Por favor, bienvenidas. ¡Aplausos para ellas dos fuertes! La verdad es que las dos son un gran ejemplo de ser un hermano, que todos se pueden, se tienen que animar. Me gustaría que ustedes me den un consejo para la gente que está del otro lado. ¿Qué le dirían a los que se van a anotar? Que se anoten, porque uno piensa que esto es solamente para algunos, y en realidad es súper democrático. Todos tienen la misma oportunidad. Y tengan fe, créanlo, que les puede pasar a ustedes también. Si me pasó a mí, a ustedes también. Y vos, Issa, imagínense que si le pasó a ella, que tiene como 20 años menos, ¿ustedes imaginan a esta persona de 65 años acá parada, habiendo estado en Gran Hermano? ¡Aplausos gigantes, por favor! Estás muy, muy linda. ¿Qué te gustaría en un futuro, de acá en adelante? Que pase lo que tenga que pasar. Si sale teatro, que me encantan las plumas y mostrarme, vos sabés que me gusta. Muy bien, muy bien. ¿Y vos, chulita? Yo quiero ser actriz, a mí me gusta hacer reír, y me gusta actuar. Dame una oportunidad, por favor. ¿Me regalás un algo de Moni, porfa? ¡Cafecito, mis chiquitos, que no los veo! ¡Estoy preocupada porque hace mucho frío, María Elena! ¡Pepe! ¡Pepe, hasta yo me estoy muriendo de frío! ¡Por favor, un aplauso gigante! ¡Robert, ¿con quién estás? Mirá, estamos acá tomando algo. Esta bebida china que nos encanta, porque ha llegado el chino, querida mía. Pero, chino, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Has hecho un taxi, querido. La verdad, hace mucho frío, pero bueno. Vamos, querido. Un aplauso al chino, que acá ha venido uno de los grandes jugadores de este año, de esta edición. Ándalo, ándalo. Saludamos, saludalo a los fans, chino, querido. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo en el día de hoy? ¿Quién gana? Cuéntame. Gana Bautista, pero anulo Mufa. ¿Qué, qué? ¡Oh! ¿Qué dijo? No te entendés. Anulo Mufa. Anulo Mufa. ¡Bueno! Vení, chino, vení, vamos, vení. ¿Cómo te quiere la gente, chino? Bueno, ¿cómo andamos? Ni hao, ni hao. ¿Está bien ni hao? ¿Te diga ni hao o no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que te diga ni hao está bien? Sí, está perfecto. Decime ni hao, decime lo que quieras. ¿Cómo vivís esta noche? Podrías haber sido vos un participante esta noche, te digo, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, pasaron cosas, así que igual, contento por estar acá. Cuando decís pasaron cosas, ¿a qué te referís? ¿A todo lo que pasó en tu vida, en este momento tan importante? ¿Tu carrera, te digo? ¿Tu nueva carrera, chino? Claro, sí, sí, sí. Pero me encanta estar acá, me encanta. Estoy disfrutando mucho. ¿Cómo va con la novia? ¿Está por ahí la novia? No sé por dónde está, debe estar por allá, pero ya la quiero ver. ¿Cómo anda el perro? ¿Cómo estamos? El perro está tranquilo en casa. ¿Con Arturito? Sí, disfrutando, está con mis viejos. Sí, lo están cuidando con mis viejos ahora. ¿Qué te dijo la gente cuando saliste a la calle? Porque yo fui a tu gimnasio y todo, y sé que la gente está en tu barrio, pero bueno, ya sos una figura popular de la Argentina. Sí, la verdad que recibo mucho cariño por parte de la gente y estoy muy contento, muy contento por todo. ¿Esta noche cómo la vivís? Muy emocionante, esperando a ver qué va a pasar en la final, pero bueno, contentos, disfrutando. ¿Es cierto que te vas a Hollywood a trabajar? ¿Cómo, perdón? ¿Es cierto que te vas a Hollywood a trabajar? Ojalá. Tora, ¿con quién estás querida mía? Acá estoy con Flor y con Dami. Tan enamorados de ti. ¡Holi! ¿Cómo andan? ¡Qué lindos que están! Vos también. Muchas gracias. Bueno, Gran Hermano no solamente es para vivir. Que se vesten, que chapen. Un piquito. Ahora, somos amigos. ¿Qué dice la gente? ¡Están locos! Ahora se desconocen, míralo. Ya participaron de un videoclip, noticias. ¡Pico, pico, 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 pico! Che, estás muy, muy linda, Flor. ¿Qué te diseñé hoy? Bueno, te cuento. Yo agarré y lo diseñé yo, pero una modista hoy lo llevó a cabo. Así que, nada, espero que les haya gustado mi look. Todo, todo Flor Cabrera Style. Estás muy, muy linda. Y vos también. Y les quiero preguntar, ¿quién quieren que gane hoy Gran Hermano? Iconic. Y va Florcita. Mirá, estamos ahí, cabeza a cabeza. Emma, Nico. ¿Qué te parece? Yo le voy a dar unos puntos a Nico. A ver, la tribuna, ¿quieren que gane Nico? ¿Quieren que gane Emma? ¿Quieren que gane Bauti? Igual recuerden siempre que el único voto que vale es al 9.009. Muy bien. ¿Por quién estás, Robert, por ahí? Estoy escondido bajo la piel de una diva. Señores, Sol Pérez, ha salido el timón. ¡Ay, Sol, por favor! Mirá. Corré, corré, Sol, corré, corré. Miren lo que es esta mujer divina. ¿Cómo vamos, Sol Pérez? Gran analista, un aplauso a Sol Pérez. Miren cómo se ha venido hoy. Metros y metros de género. ¿Cómo vamos? Tremendo, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente? Hola. Es como un segundo casamiento esto, Sol. Y yo me tiro todo, olvidate. Final de Gran Hermano. Esto que es una fiesta total. Acompañaron los chicos durante tanto tiempo. Y ver este crecimiento que tiene. La verdad, espectacular. Una ciudad enorme. Puedo ver esto, a ver este vestido divino que tenés. ¿Cuántos metros son, Sol? Mirá, yo te digo una cosa. Acá puede entrar Seferin, la UFAL, todos. Es una cosa increíble. Que vengan todos. Sí, Vero de la canal que siempre me hace estos vestidazos impresionantes. Alan, Camilo, que son mi equipo y siempre están atrás de cada look. Llegaste como J-Lo. Llegaste como J-Lo. Eran todos los chicos preparándose. ¿Cómo ves esta noche? ¿Tú preferidos, Sol? No, la verdad que los tres se merecen ganar. Estuvieron mucho tiempo, jugaron, se divirtieron, convivieron. Me parece que Gran Hermano tiene eso, ese condimento especial. Es el programa número uno. Es una fiesta estar acá, acompañarlos. Así que cualquiera que apague la luz de esa casa, yo voy a estar muy feliz y muy contenta por ellos. Y bueno, y es muy lindo ver también a los chicos del año pasado. Verlos acá, laburando, cómo crecieron. Es una felicidad enorme. Y además, bueno, qué picante el panel, los analistas. Está Seferino, está Laura, está Gastón. Solcito, a ver, lo que viste. ¿Qué es lo que más te gustó de este año, de esta edición, que fue muy intensa? Cada día era algo, era una historia, ¿no? Cada día, una semana era distinta a la otra. Y la verdad, lo que más me gustó de este Gran Hermano es que nada de lo que esperamos y de lo que esperábamos terminó sucediendo, que cambió totalmente y también que fue muy distinto al Gran Hermano pasado. Eso me encanta, que los chicos entraron a jugar con ganas de llevarse todo. La verdad que me sorprendió desde el momento número uno. Tal vez nosotros esperábamos la final, el Cabeza a Cabeza, ahí entre Furia y... Y el Chino, ¿por qué no? Y el Chino, y terminó cambiando totalmente y es una final hermosa, sorprendente, con chicos que también se merecen estar ahí. Así que va a ser una gran fiesta la noche de hoy. Una maravilla. Desfilemos, por favor, a ver, vamos. Vamos, Sol, yo te ayudo. Ahí se va por la alfombra azul, la Blue Cafe. Vamos. Muy bien. Pará. Esperá que te llevo. Dale, Sol, vamos. Vos corré, vos corré, yo te llevo. Dale, Tona, que yo mientras les llevo la... Bueno, vení por acá entonces. Falta muy, muy poquito para ir la gran final de Gran Hermano. Acá en la tribuna están como locas. Quiero que me muestren ya todos sus M, S, M, S a 99. A ver qué tengo por acá, ¿quién quieren que gane? Bautista, 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 bauti, bauti, bautista. Nico, Nico. Acá tenemos una de Nico. ¡Emma! Pará, porque acá tengo la tribuna también de Emma Beach. A ver la tribuna icónica. A ver su 9.009, sacaron a 9.009 los votos, muestren men. Tienen votos a 9.009. Chicos, así tiene que gane. Mirá acá, mirá, mirá. Estás dejando todo, estás dejando todo. ¿Lo verás salir último de la casa? Sí. Un ganador. A ver esa. ¡Qué linda! Y por acá también tenemos, chicos, esto es una locura. No se pueden perder esta gran final de Gran Hermano. ¿Qué está pasando por ahí, Robert? Por supuesto, protagonistas, si los hay, mi querido Seferino Reato. A ver, Seferino tiene su propia hinchada acá. Seferino, Seferino, Seferino. ¡Felino, Seferino! Seferino, Seferino. Pero querido, por Dios. Periodista destacado en todas las áreas, analista y especialista de GH. Me van a hacer llorar. No, es una fiesta. Yo creo que Gran Hermano es el gran programa. Una producción espectacular. Director de orquesta, que es Santiago. Los jugadores, nosotros. Hacemos lo que podemos. Tratamos de ayudar a la interpretación. Pero no mucho, porque es un formato que toda la gente interpreta bien lo que pasa en la casa. Además, como decís vos, cada uno es un personaje, es auténtico. Mirá cómo te quiere la gente. Algo nuevo en tu carrera, Seferino, por supuesto, con el gran Santiago del Moro, que lo que toca, viste, brisa. Él te pone el dedo y ya, ya brilla, como hace Santi siempre. Sí, Santiago es espectacular, es muy inspirador. Pero yo destaco mucho la producción. La producción, porque hay que estar en las dos casas, ¿no? Esto dura casi siete meses. Es el gran entretenimiento argentino. Y la verdad que en un momento tan difícil, de una crisis tan profunda, es bueno que la gente tenga algo, lo que pensar desde otra perspectiva, ¿no? Además, lo dijiste vos, todo lo que pasaba en la casa también se reflejaba en la calle. O sea, todo lo que hemos visto en este GH2024 es lo que pasaba ni más ni menos en la casa con sus aciertos y desaciertos y con sus figuras también, querido Seferino. Porque es un híbrido, es un juego, pero también refleja lo que pasa en la sociedad. Pero lo refleja de manera creativa. Que eso es lo bueno. O sea, desde el entretenimiento. Me muero por decirte esto, lo vas a hacer. Desfilá, Seferino. ¡Qué desfiles! ¡Qué desfiles! ¡Ay, ay, ay, Seferino! ¿Torita con quién andamos? Bueno, yo estoy acá con los dos masajeros de la casa, con Joey, con Alan. ¡Aplausos, por favor! ¡Los vamos! ¿Cómo andan? Muy ansioso, muy feliz. Gracias por estar acá con este frío. Gracias, infinita gracia por todo este tiempo acá compartiéndolo a mi hermano. En serio, muchísimas gracias, muy agradecido. Muy emocionante también. Bueno, de participante a cantante ahora, ¿se puede decir? Sí, un poquito de todo, se mora. ¿Se puede decir que Gran Hermano te cambió la vida? Eh, sí, obvio, sí. Creo que a todos. Muy bien. ¿Y qué le dirían a los próximos ingresos del año que viene? ¿Cuándo se anoten? Bueno, me encantaría, la verdad me encantaría hacer un stream como vos, Tora, para poder opinar de los demás y que no opinen de uno, ¿no? Porque estar ahí es otra cosa. Bueno, nada, que lo que hagan, lo hagan con todo el amor. Si se quieren escribir, sepan que es un lugar único y que siempre piensen que ya están adentro, siempre piensen que ya están adentro de esa casa. O sea, imagínenlo, imagínenlo, imagínenlo. Yo me levantaba escuchando la canción, y la ponía y la ponía todos los días. Así que si quieren entrar... Qué bien, andabas y la ponías todos los días. Bueno. Perdón. Cosa que no pasó post, Gran Hermano. Perdón, no está ahora. ¡Voy con más, Robert! Mirá, qué tema que has tocado, Torita. Mirá qué suerte. ¿Quién podría, no? No se olviden, ya en minutos comienza la gran final. La tenemos ahí, la tenemos periodistas, analistas, artistas. ¡Hola, Kosti! Y acá estamos. Pilar Smith, qué bombonada, Solena. ¿Estás a...? Me gusta con este frío, pero poniéndole pecho a las balas. Con el pecho también, porque si no, quiero mal. O sea, que en pecho que vamos a desbordar todo, chicas. ¿Cómo estamos...? Bueno, una palabra de todo lo que ha sido, o lo que quieras contar de este ser término de la hermana. La verdad, que una nunca... Una nunca... O sea, vos tenés mucha más experiencia que yo. Nunca, nunca piensa que va a pasar por un lugar tan importante. Feliz, agradecida con la gente, con el público. Con el canal, con los participantes. Extraordinarios. Memorables, esa es la palabra. Memorables. Una trayectoria como la tuya, Pili, que has visto todo, mi amor. Todo, yo cubrí, Gran Hermano, desde el 2001. Imagínate, los vi a todos. Y la verdad que es un placer formar parte este año de este fenómeno que genera tanto. Porque genera todo el tiempo. Así que me encanta. ¡Aguante, Gran Hermano! Vamos desfilando con las chicas. Qué espléndidas que están las dos. Mirá la costa. Y mirá la Missy. Mirá con los colores del invierno. A ver, Tora, que hace un frío. Pero mirá, ¿qué es todo? ¡Qué mal, Cata! ¡Aplausos para Cata ya! ¿Cómo estás, Cata? Ay, feliz, feliz. Súper emocionada. Muy contenta por toda la gente que vino a vernos. Con este frío y todo. Así que ansiosa. Jugadora polémica, pero muy de frente. Muy de frente. Contame, para ustedes o para vos, qué significa Gran Hermano. Y como dije hoy, Gran Hermano significa magia. Literalmente, los que vivimos ahí, bueno, y toda la gente obviamente que nos acompaña. Entrás y es magia. La casa es magia. Tus compañeros son magia. O sea, obviamente, pasan momentos duros, momentos lindos. Pero hoy, que es el último día, no lo podemos creer. O sea, es como que no caemos. ¿Te llevas amigos de la casa de Gran Hermano? Por supuesto, me llevo varios amigos. A ver, ¿algún nombre? Y te podría decir toda la discachera. Virginia, Manzana, Joel, Flor Regidor, Alan, Sabri, Luchi. Varios, varios, muchos amigos. Muy bien, ustedes gritaron mucho. Quiero que me paren sus celulares porque acá les voy a llevar a Cata. ¡Cata, Cata, Cata! ¿Quién gana Gran Hermano? ¡Bautista! ¡Vamos a la tribuna de Bauti! ¡Eso es una locura! No se puede perder la gran final de Gran Hermano hoy. Yo quiero que me despile porque no sabe lo que está hoy Cata. ¿Me despilás un poquitito? Para allá. ¡Vamos! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Dale! ¡Deboro, devoro, devoro, devoro! ¡Ay, traidor, lo que te perdiste! Pero, por favor, lo que estás. Increíble este vestido. ¿Te puede decir quién te lo hizo? No, 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 me lo compré yo solita, mi amor. Porque factura. Factura es la que puede, puede. O sea que Gran Hermano te cambió la vida y estamos facturando a pleno. Proyectos de acá en adelante, ¿qué te gustaría? Date vuelta. Me encantaría hacer un stream, me encantaría. La paso muy bien cuando voy al tuyo y al Diego y a un montón más. Tele, me encantaría también. Así que bueno, vamos a ver todo por los medios. Bueno, gracias Cata, te invito a pasar. Te amo. Y a todos ustedes, los quiero ahí porque en menos de cinco minutos tenemos la gran final de Gran Hermano. ¿Quién gana Gran Hermano? Emma, Pauti o Nico. Recordá que los únicos votos que valen son al 9.009 y puedes ganarte hasta cinco millones de pesos. ¡Es una locura! Y eso también. ¡Kilopo! Así es. A ver, por favor, señora. Señoras y señores. ¡Julianas Cambiones! ¡Uy, ya, ya, ya! ¡Mirá, que es tu público! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡La, la, la! ¡Vamos, gente! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, curiosos! ¡Vamos, curiosos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esto es la final de Gran Hermano! ¡Vamos, gente! ¡Con todo, carajo! ¡Arriba esa gente! ¡Let's go! ¡Come on! Un aplauso para la gran, 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 gran protagonista de GH20. ¿Cómo vamos? Mirá, con una emoción única, esperando que salga el ganador. Con muchas ganas de que salga Emma. Así que nada, haciéndole el aguante. Y viviendo esto, que es una locura. Gracias, furiosos. ¡Los damos! ¿Cómo te sentís? ¿Vos sos consciente de lo que has generado? ¿Sos un remolino? ¿Sos un huracán, furiosos? De a poquito soy consciente. Pero ahora es muy grande. Pero así tan grande como lo es, fue Gran Hermano. Literal. Imaginaste esto en tu vida, porque bueno, sos un artista consagradísimo en lo que vos hacés. Pero bueno, ya tener el escrutinio público, que la gente te ama como te quiere en la calle es increíble. La verdad que el cariño de la gente es con lo que me quedo. Lo veo todos los días cuando puedo salir a la calle un ratito. ¿Un ratito? Un ratito. Porque tienen mucho amor. Me regalan hasta comida, gente. O sea, me quieren muchísimo. Yo valoro mucho todo eso. Lo pequeño. O sea, un abrazo, una cartita, es mucho. Y es, o sea, a ver, por más que sea chiquito, es enorme, porque son muchas cartitas. Le digo, furia habla todo el país de vos. Mirá que uno recorre, te aman en la calle y sobre todo, bueno, en el medio. ¿Qué pensás hacer? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Bien, creo que tengo una responsabilidad muy grande, que puedo ser un gran referente. Así que nada, con paciencia, actitud y predisposición. Nada, voy a hacer grandes cosas, pero para que también la sociedad cambie un poquito. Para que nos acepte, porque la gente que es diferente también tiene derecho a expresarse. Porque la gente que es diferente también tiene derecho a vivir tranquila y también a ser escuchada. Los modos, los modos, pero siempre diciendo la verdad. Hola, boy. Ah, ¿cómo digo? I love you, boy. ¿Qué gana de los boy esta noche? ¿Qué boy? Me gustaría que gane Emanuel Beach. Ojalá sea, ojalá sea. Señoras y señores, Julia Ana Escaquione. Julia, desfile, por favor. Wow, nena, por favor. ¿De Colorado Furioso por algo? ¿Por qué te pusiste el rojo el Colorado? El rojo en contra de la envidia. La que puede, puede. Ahí estamos. Bueno, bueno. A ver, no los escucho. ¿Dónde está la tribuna Bauti? ¿Dónde está Nico? ¿Y Emanuel Beach? Se me fue y se lejo. Pero qué locura que es esto. Por favor, Ronda, que se viva acá. Tenemos ahora la gran final en tres minutos, dos minutos. En nada. En nada comienza esta gran gran final 2024, donde todos ustedes han visto estos grandes personajes. Desde Furia hasta El Paisa, todo. ¿Cómo te sentís, Tora, querida? Vos como una ex participante ahora ya conocidísima a nivel mundial. La verdad que muy feliz, muy contenta de estar acá con toda esta gente, porque hoy están con este frío, alentando, gritando, gritando. Muy bien, Leo Quilombo. Y para mí es un placer estar acá, trabajar en Telefe y compartir esto con vos. Un gustazo, Tora, aparte de mi compañera de la Noche de los Ex, un gran programa también que se hizo. Y lo decimos aquí en Telefe. GH es el país. Todo es GH. Le pese a quien le pese, le gusta a quien le pese. Le guste. Es así. La gente habla de GH en la calle, en el colectivo, en el bondi, en el subte, en el laburo, en los hospitales. Te preguntan, no, no, ¿cómo va, Robertito? ¿Fulana? ¿Es así? ¿Y vos sabés quién va a ganar? ¿Y esto? ¿Y esto? No, no sé. Tienen que votar al 9.009. Es la única manera. Mira, me dijeron que viene un programa tremendo con muchas emociones, Robert. Se van a quedar con Santi del Moro. Estupendo. Gran, gran compañero. Felicitaciones a querido Santiago. Generosísimo Santi que nos ha dado esta posibilidad. Y sobre todo a ustedes. ¡Dale, vamos! ¡Que ya empieza! ¡Gale, palo! ¡Vamos! ¡La gran final! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué antes! ¡9009! Acordate, Bautita, Nicolás o Emma. ¡Gracias a todas! ¡A disfrutar esta gran noche! ¡Gracias! ¡Buenas noches y pásalo bien! ¡Santi! ¡Buenas noches y pásalo bien!